El volcán de La Palma retomaba este viernes su actividad tras un leve parón y lo hacía con más fuerza si cabe. Continúa expulsando grandes cantidades de lava por el cono secundario y enormes bloques erráticos como este que ven. Este en concreto fluye por una nueva colada en la zona de las manchas. Posiblemente va a rellenar todo lo que queda aún de la pequeña depresión. El pequeño vallecillo que se formó al norte del Libi, de las coladas anteriores, posiblemente lo va a tocar.